joder es que hace una calor en barcelona macho salón un camping y no veas pero bueno ahí te metí a la piscina y ya está eso pues qué pasa majos cómo estáis espero que muy bien miguel ángel bienvenido de nuevo qué tal muy buenas qué tal víctor palacio pues muy bien aquí pasando calor y con la voz un poco tomada pero bien esperando ya ese barça osasuna que va a ser ya el golpe definitivo esta liga bueno eso esperemos hay que decir que aunque la gente se piense que la liga o sea el alirón se puede dar en cornellá contra el español sí pero la liga no se entregaría como bien ha dicho adrián albech hoy en la cadena ser ese mismo día o sea que no habría celebración de la liga en cornellá habría alirón pero no celebración de la liga porque sólo la entregan al equipo que es que la gana y es local o sea sería en el camp no en el próximo partido miguel ángel esperamos no sé si mañana tienes tiempo pero para explicar la audiencia como entre comillas nos hemos reconciliado podríamos decir los temas que hemos hablado que hemos tratado y que hemos arreglado porque sería interesante pero hacerlo en directo no ahora en un vídeo no o sea que yo creo que es interesante sin problema cuando tú quieras porque además yo creo que es un debate muy interesante o sea y que es un debate que lo hemos tenido en privado ya y que lo he tenido también a veces con otros periodistas pero pero creo que es muy interesante y que la gente pues conozca un poco mi punto de vista porque yo sobre todo critico al sistema es decir el sistema que tenemos no ayuda mucho la verdad sino que todo lo complica no me refiero a cuando a cuando tienes que pagar por emitir eso hace que al final todos nos veamos muy condicionado en cualquier caso si quieres mañana hacemos un directo volvemos a los directos al canal y tú vienes y debatimos lo que me molestó a mí lo que te molestó a ti o lo que teníamos que debatir o porque una cosa y la otra en fin todo no tenemos que hablar hoy igualmente ahora vamos a empezar hablando de de ansufati y de mesi vale o de fair play financiero pero luego hablamos de rouras porque ha atizado podemos decir a florentino ya y al chiringuito también y ha atizado a algunas personas no que están siempre esperando detrás del matorral pero bueno vamos a empezar con anso ayer en el sport leía yo no sé si tú estarás de acuerdo yo estoy flipando pero que el señor george méndez esperaba presentar a la porta una oferta de hasta 70 millones de euros de un club inglés por ansufati ya sabemos que el barça tiene que rebajar más salarial pero coño yo es que 70 millones con el año que ha hecho en su fati pobrecito mío pero el año que ha hecho es que yo a mí me cuesta de creer realmente no tú te crees esto hombre sería la hostia no la verdad es que no me lo acabo de creer es decir si es uno de los jugadores que puedes vender vale pero que tienen 70 millones por ansufati con la temporada que ha hecho yo tampoco me lo acabo de creer o sea una cosa que te ofrezcan 30 que yo por 30 no lo vendría pero 70 millones pero que ha hecho en su fati este año pero si no ha hecho nada si es que no los minutos que ha salido no ha hecho nada y no ha tenido más minutos porque el entrenador considera que hay otros que están que están mejor y que no lo está haciendo bien por tanto 70 millones o sea y mira yo soy el director del 10 del barça y él lleva el número 10 del barça pero pero y me cuesta con el corazón me cuesta mucho y yo me cuesta horrores criticar o meterme con él duele 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 doler duele claro y no quisiera venderlo pero ostias 70 kilos tengo que consultarlo con la almohada no lo tengo tan claro porque 70 kilos son muchos kilos viendo el rendimiento que está dando yo sinceramente con el corazón víctor le daría una temporada más para también yo también una temporada más sí pero claro ostia cuando te palantan 70 millones delante la situación que está el barça pero estamos hablando de corazón de corazón luego la cabeza dice ostia el barça el barça está en una situación complicada y bueno pues a lo mejor tiene que dar que dar ese paso no se habla del newcastle no que son jugadores son equipos perdón que a lo mejor tienen más tiempo no que dicen ostia es una propuesta para futuro pero el barça a lo mejor no tiene ese ese tiempo que a lo mejor ya ha dado en tres casi temporadas de transición esta es la que se va a ganar la liga supongo por fin el primer título no más allá de la supercopa de españa ante el madrid que tenemos en los últimos años no pero pero llevamos también varios años de transición aunque se quiera decir que no han sido de transición el barça necesita ganar ya no y a lo mejor no sé y aparte las palabras del padre no últimamente tampoco ayudan demasiado quizás el padre bueno el entorno que tiene a su fati tampoco es el más adecuado pero pero sobre todo el rendimiento al final el fútbol se basa en rendimiento si sale de lesión lo que tú quieres pero pero una cosa es que salgas de lesión y que tengas unos meses que te cueste y otra cosa es que la temporada que ha hecho es muy 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 mala y hay que reconocer esa es la realidad o sea me gustaría decir otra cosa y sobre todo que cuando sale a rueda de prensa xavi dice que le ve bien o sea que le ve normal ya o sea que que no es algo que venga de una lesión de o sea que no sé qué porque físico parece que no es es mental que es no o sea no sé y ahí claro se hable las clechas que decimos de mes y que se está hablando mucho de la vuelta de mes y yo siempre he dicho me si no va a volver pero también escribí en el tablón este que hay en youtube hace digamos unas tres semanas ojo porque es la primera vez que veo que veo que es posible que que veo si antes pensaba que era un 99,9 que no ahora veo un 85 que no evidentemente la situación del barça es muy complicada tiene que rebajar mucho pero no sólo para messi sino para inscribir a gabi para inscribir a araujo para meter ahí a gundogan para para meter a íñigo martínez para meter a otros futbolistas evidentemente la rampa de salida están que sí está ferrán está ansu que hemos hablado ahora hay jugadores con los cuales se puede hacer negocio incluso alguno que nos sorprendería que si llega una buena oferta igual alguno nos jodería bastante pero bueno eso lo iremos hablando con el tiempo no la verdad es que la situación de messi ahora mismo no no invita a a ser tan tan jodidamente pesimista como lo era yo antes creo que lo de messi se puede llegar a hacer a quien dice no miguel ángel igual lo piensas tú eso también que esto es para tapar el caso negreira decía algún que otro ex directivo sí bueno sé a quién te refieres además es amigo mío y no no nunca fue directivo aunque todo pero se vende así sabes nunca fue directivo sino que pertenecía a la una de las comisiones sociales que tiene que tiene el barça no pero nunca ha llegado a ser directivo ya o mayopis al cual conozco tengo una gran amistad con él y sé que es un gran tipo pero que cuando presentó fatal la marcha de messi está muy muy resentido lo he hablado con él personalmente considero que el resentimiento le le puede pero también me preocupa pero es que al final con esta declaración se hace daño al barça y a la porta que es su presidente también es que yo creo que se equivoca y se lo he dicho personalmente y se lo he dicho personalmente tengo muy buena relación con él de hecho yo yo en el equipo donde juego de sitch es de los veteranos de sitch es de la fundación johan cruyf un juego por él él es el que me llevó y he estado muchos años jugando con él tengo una camiseta de él que pone atrás job is 80 de cuando cumplió 80 años porque imagínate estuve en su en su homenaje invitado o sea que imagínate tengo muy buena relación con él sé que es muy buen tío pero creo que se equivoca y lo he hablado con él lo he hablado con él porque al final le estás dando munición a la caverna y le está pudiendo el resentimiento claro me sorprende de una persona tan veterana con tanta experiencia que él sé que quiere muchísimo al barça muchísimo pero en fin ya sabemos que las pasiones a veces pues llevadas a los extremos no y él pues considera que se está haciendo mal y el resentimiento le puede no pero a mí me preocupan varias cosas del tema messi en cuanto a las declaraciones de ya un año pis me preocupa una cosa y es que él él es una eminencia en el tema económico ojo yo creo que en este caso se está dejando llevar por el resentimiento y espero que se equivoque pero que nadie dude que ojo con ya un año pis es una eminencia nacional a nivel económico o sea no es cualquiera el que está diciendo ese tipo de cosas con lo cual ojo no vaya que lleve razón y al final nos llevemos un planchazo vale ojo con eso te preguntaba por tu opinión al final si crees que esto va adelante por información que tienes tú igual que la tengo yo igual que que la tienen otros y nos hacemos hay un poco hilitos no entre lo que sabemos cada uno a ver si concuerda o no concuerda o realmente es para tapar el caso negreira yo creo que hay opciones mi opinión y por la información que tengo es que hay opciones porque yo sé que la familia messi quiere volver a barcelona y de hecho si quisiera renovar con el psg ya lo habría hecho lo que pasa es que están esperando a ver si se dan las condiciones pero hablo con el corazón también porque la cabeza me dice que las condiciones que se tienen que dar vamos habría que hacerle un monumento a mateo alemán tiene que ser unas condiciones que us para cuadrar el círculo muy complicado víctor muy complicado bueno ya el propio mejor me dice que tendría claro tendría que rebajarse hasta un punto el sueldo también claro es que son muchas cosas y claro cuando sé que le están ofreciendo una barbaridad en parís y en otros sitios como tanto y ostras vale vale que su familia quiera venir aquí pero ya sabemos cómo es el mundo del fútbol y dices tías que estamos hablando de mucho menos de la mitad de las otras ofertas que tienen y sabemos que el padre es un pesetero de mucho cuidado y que también su entorno es bastante tóxico entonces claro a mí se me hace complicado yo siempre he dicho que creo como tú un poquito más en que hay más opciones pero hay más muy complicado también te digo otra cosa como decían perdona un euro más que levantos había un titular un euro más que levantos levantos que también era muy difícil o con de y vinieron y eso es lo que nos da esperanza no dices atrás vamos a ver porque yo también pensé extra como abrir levantos que como va a venir fundes en la situación que estamos y son jugadores que acabaron viniendo no eso es lo que te da esperanza pero claro también podría ser una cortina de humo acordaros en su día la vuelta de neymar que estaba hecha en un 99% y neymar no volvió o sea que es que no es la primera vez que nos pasa esto y el entorno de neymar es exactamente el mismo caso el entorno de neymar nos decía que sí que sí los propios todos y todo el mundo todo el mundo te decía que volvían a barcelona y que lo tenían ya hecho y que volvían y que volvían y te lo decían ellos mismos porque querían volver no no y el propio y los propios directivos del barça también que yo me acuerdo de aquella época es que eran las dos partes es un caso muy parecido cuando cuando al final con el tiempo nos dimos cuenta que el parís saint germain es que nunca iba a dar el brazo a torcer y lo sabían todos y lo sabían todos y menos después de aquello de berratti lo que pasa que a mí se me antoja difícil hay varias cosas que no que no me cuadran una que después de la marcha de messi tan traumática que tuvimos que la directiva de esperanzas y que sea una cortina de humo para tapar y tal igual si luego nos llevamos otra vez el planchazo con messi me parece bastante arriesgado por parte del club no porque ya no nos hemos tenido bastante con con la marcha que fue muy traumática le hemos superado y ahora nos ilusiona para volverse a darnos el planchazo no creo que ayuden nada un segundo planchazo con messi a la directiva con lo cual esto lo estarán teniendo en cuenta si quieren mañana en directo lo comentamos con más tranquilidad porque la liga y el barça están ahí viendo cómo se pueden encajar demasiadas cosas evidentemente los titulares que ahora salen de esto no se puede hacer son ciertos pero que esto no se puede hacer a hoy día 2 de mayo es lo normal que no se puede hacer ahora lo malo será que no se puede hacer dentro de unos meses es como decía te vas lewandowski el barça no lo puede fichar ahora claro no lo puede fichar ahora pero luego lo pudo fichar no pues ya está es lo mismo no pero sí sobre todo yo yo creo que no va no va no va no va no va en el sentido de querer tapar el caso negreira no va en ese sentido y si no creo que tampoco yo yo si no lo diría yo creo que el barça va en serio y que messi quiere volver y que estaremos ahí atentos a lo que pueda pasar además víctor ya para acabar con el tema rápidamente yo yo tengo mucha confianza también con dos periodistas que como son ver o brunatti y guillén vale 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 para que los he tenido en el programa y son dos grandísimos periodistas y curiosamente están dando informaciones contradictorias pero brunatti que se mueve en el entorno de leo messi nos dice que si viene y guillén balague por otro lado nos dice que no viene entonces claro eso me sorprende bastante y por eso me hace que vaya que vaya un poco perdido en ese sentido porque claro estamos hablando de dos fuentes muy buenas muy fiables y una te dice una cosa y la otra te dice lo contrario recordemos que pero brunatti fue la primera que dijo que messi volvía al bar sí pero ese tuit lo borró sí porque luego se empezó a complicar todo y tal no pero espero pero lo dijo no y luego ha ido puntualizando ha ido avanzando no lo sé y guillén balague recientemente ha dicho que ve muy 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 complicado que se dé las circunstancias para la vuelta de messi al barça y eso lo ha dicho hace unos días claro a mí eso me deja un poco con la mosca detrás de la oreja porque estamos hablando de dos muy buenas fuentes sí sí totalmente de acuerdo es que pues tenemos temas para mañana para para el directo si quieres madre mía a qué hora te va bien a ti miguel ángel el directo de mañana cuando tú quieras bueno cuando tú quieras no claro claro como a eso pregunto con los niños no es tan fácil no es tan fácil pero bueno es mejor por la tarde que no por la mañana bueno pues quedaos con eso que que ha hablado rouras con juanma castaño en la cadena cope ya un marrouras y ha avisado de que la superliga ha nacido muerta que ha nacido muerta porque el señor florentino lo que se dedicó es a presentarla en un programa como el chiringuito que tenía que haberse ido bueno eso lo pensamos todos no pues pero es un palo digamos a todos los que están en la superliga porque la respuesta de rouras viene después de que juanma castaño le preguntara por la relación de barça real madrid por el caso negreira entonces se va a romper ese acuerdo con la superliga y dice no si la superliga ya está muerta desde el momento en el que florentino la presentó en el chiringuito ya está muerta que yo creo que evidentemente todos concordamos como he dicho antes de que fue un gran error pero bueno supongo que había que hacer ese favor al chiringo no en aquel en aquel momento aunque muchos madridistas se piensa se piensa en que el que el chiringuito va en contra del madrid y hay otros que aman a la gente que va ahí pero bueno volviendo al tema ese es el el gran la la gran cosa que tiene también el señor rouras no que aparte de ello y así lo comentamos ya todo de golpe tiene picados algunos madridistas y alguna parte de la prensa española porque libremente dice que es fan del city de pep guardiola y que lo prefiere ante el real madrid prefiere al city de guardiola antes que el madrid de que pase a la final qué problema hay sí 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 o sea si le pregunta si te contesta sinceramente el invitado nos quejamos también ostia nano es que vamos a ver porque pregúntale y pone un espadadra por la boca o algo no sé pero si es del barça que quiere que te diga por lo que pensamos todos los socios hay alguien del barça que no que no piense así o sea vamos ya no 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 hay ninguna sorpresa albert albert rivera albert bueno alguna excepción habrá pero vamos o sea son excepciones muy 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 raras y que yo creo que lo hacen más por quedar políticamente bien correcto no políticamente ser correctos que no en realidad por lo que piensas interiormente yo prefiero ser honesto soy sincero a mí me la pela que sea un equipo español yo quiero que pase el city lo tengo clarísimo es que esto se trata de rivalidad sana rivalidad sana yo como cojones voy a querer que el madrid gane otra champions siendo del barça es que estamos locos o que ya será no luego efectivamente rogers es del barça vale te bases del madrid vale y luego ya al final a esto lo que es lo que les importa es el dinero ya está dejémonos de tonterías igualmente buen cate buen cate de rouras a la superliga y toda la razón es que menuda chapuza es que es acojonante o sea digna de españa somos unos chapuceros de mucho cuidado vaya vaya chapuza de tres pares de cojones o sea y yo no entiendo como el barça va de la mano de florentino que cae en esas cosas es decir florentino no le dice a la porta que lo va a presentar en el chiringuito o sea por qué clase de relación tienes que firmas un contrato que si te vas de la superliga tienes una penalización y ahora resulta que ni siquiera te ha dicho que lo iba a presentar en el chiringuito pero de verdad hay cosas que no entiendo bueno a altos niveles yo 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 siempre he dicho y era una de las preguntas que tenía yo preparadas a la porta lo que pasa que al final se la preguntaron se la preguntó creo que rosetti no de gol televisión en la puesta en escena de la puerta en el caso negreira el otro día no en la rueda de prensa pero yo le iba a preguntar sobre esto digo vamos a ver si el barça está tan cabreado con el equipo del régimen si tan si tanto nos han fastidiado si tanto están detrás haciendo vídeos en real madrid televisión que eso lo hace florentino y no hablo del vídeo del franquismo hablo ya de antes hablo de de la basura de televisión que real madrid televisión valga la redundancia rompan relaciones con el real madrid rompan ustedes relaciones señor la porta rompan relaciones con el equipo blanco porque mucho criticarles públicamente para que aplaudamos y digamos el eso podríamos decir el tribunerismo anti madridista pero hay que romper relaciones y creo que eso se empezó a hacer no cortando la comida de directivas en los clásicos vale fantástico pero yo creo que eso le convenía a florentino y convenía la porta a los dos en aquel momento uno porque no podía comer con el presidente de uno de los presidentes del caso negreira y el otro para sentirse ofendido y sentirse fuerte ante los culés pero yo creo que si tan dolidos estamos con el madrid hay que cortar relaciones y eso no se lo he preguntado internamente este esta pregunta que tú querías hacerle en la rueda de prensa y la respuesta que me han dado es que ojo porque no es tan fácil salirse de la superliga pero tampoco lo entiendo o sea no es fácil porque no pero yo no hablo de la superliga porque porque la porta habló muy claro en esa rueda de prensa y dijo claramente claramente que en un momento dado el barça está en la superliga porque le interesa luego que esté el madrid que esté la lluvia vale pero que el real que el barça está porque cree que es bueno para el futuro suyo para el futuro del club y para el futuro de de del fútbol al final europeo eso es lo que dijo la porta yo hablo de relaciones institucionales si tanto te duele y tanto nos tanto daño se personan real madrid nos ataca cada día real madrid televisión hombre pues cortar relaciones no es que igual estoy siendo muy duro pero no sé yo estoy un poco ya hasta los huevos de esta gente de los radicales estos cosa que es difícil porque si al final tienes que ir de la mano en un tema como ese yo creo que lo que tendrían que hacer es hablar con un uefa y dejar plantado al madrid dejar plantado florentino viendo la chapuza que hicieron y viendo todo lo que está pasando pero es lo que te digo hay una penalización importante que lo que no me cuadra mí es que dice bueno había muchos más clubs y todos se han ido la penalización es para todos pero eso no quiere decir que luego no la tengan que pagar no no lo sé eso eso es la duda que me queda a mí no el tema de la penalización y el coño también estaba el atlético de madrid estaban otros equipos y qué pasa ellos no han tenido miedo a la penalización y se han ido y esa es la duda que a mí me queda pero la respuesta que me han dado internamente es que sí que hay penalización también te digo una cosa que nadie suele comentar ojo a este tema que el tema de la superliga no viene de la porta acuérdate cuando dimite bartomeu que se quiere y nos lo deja y que se quiere ir a lo grande y es bartomeu el que dice hoy anunció la dimisión pero que sepan ustedes que nos hemos unido a la superliga con florentino en el real madrid no sé qué rollos o sea ojo que viene firmado de antes y ahora con la porja pues se encuentra con que dice hostia ahora resulta que tengo que irme de la superliga tengo que pagar una penalización y tal o sea y se ve un poco obligado a hacer el papel de seguir con el cuento no porque le viene firmado de antes de hecho en nuestra entrevista la que hacemos tú y yo a abrián y más que pelotas a la porta hay un momento en el que le preguntamos por eso y él dice que no está nada seguro y que es que se habría que recuperarlo a ver si lo puedo recuperar para ahora pero es que claro pero viene el partido de no sé no va a haber nadie este vídeo al final pero ese es interesante pero creo que creo recordar que asegura que tengo que entrar primero al club y ver lo que hay tengo que informarme bien pero que de primeras no lo veo claro luego también tenía que entrar y tal y a lo mejor lo ha visto bien tú es que claro una vez visto los beneficios que hay para el barça igual le interesa más claro es que o sea lo ha encontrado firmado y resulta que ahora irte tiene una penalización de x millones pero entonces lo explicaría yo creo la porta lo explicaría con sin ningún tipo de pudor yo creo no sé no sé yo no sé yo porque es un pero pero que estaba firmado evidentemente o sea bartumeo lo dejó ahí con todo su papo que si vas a dimitir también podías dejar las cositas sin firmar y esperar a ver el siguiente que decide no digo yo sí tú que no esto sí que va hombre que va hasta el último día tocando las narices tú en fin en miguel ángel pues mañana por la tarde hacemos directo vale y hablamos de todo lo que pasó solucionamos las cosas directamente y hablamos del barça que al final es lo que supongo que a la gente le interesa vale hecho un abrazo hasta mañana y a vosotros de un fuerte like suscribíos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo que vaya bien